Raimundo, humo propiciado por el piti, por el piti, por el piti, uno que anda de vacaciones, es cuando más trabaja en el humo, es cuando más trabaja exactamente, aburrido, es el humo, pública Gonzalo Calviglioni, quién es ese cuate, periodista de Rosario, cuántos seguidores tiene, tiene 10 mil, 10 mil seguidores, tengo más yo, pero bueno, adelante, de Rosario, anda enloquecido por Messi y por Di María, hay que acotar, eso sí, eso sí, Todavía anda, este, crudo, no, trae el pedo en alto todavía, bueno, pero él pone, primero pone un Twitter, del día de ayer, atentos, un tweet, que Newell's tiene interés por Agustín Martegani, 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 mediocampista ofensivo de San Lorenzo, 22 años, tiene 39 partidos, 21 como titular y 4 goles, y hoy pública, Argentino Junior y Santo Laguna, también está interesado, en el mismo, Agustín, lo cita hoy el Twitter, o sea, publica ayer que Newell's quería este jugador, y hoy publica que Argentinos y Santos, también están interesados, en este mediocampista, Agustín Martegani, ¿Qué descontención? Mediocampista ofensivo, de 22 años, Volante ofensivo puede ser, Por ejemplo, Gorriana, ¿no? A lo mejor, un medio ahí, bueno, que tenga llegada. Puede ser el sustituto, que estemos buscando. Oigo, este, y el otro que se escuchó de Santa Fe, según las condiciones, están buscando alguien similar de Gorriana, ¿no? O sea, un mediocampista que tenga llegada a gol, o sea, no, 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 un mediocampista fijo, ¿no? Claro. Por lo que voy. Sí, sí, sí. Santos juega el...